Tanto tiempo, tanto tiempo que no hago mi inicio, este se me olvidó, pero bueno, vamos con toda One, two, three Hello Mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien Y pues nada, después de tanto tiempo de haber abandonado este canal, ya les voy a explicar por qué Y les doy la bienvenida a un nuevo video Bueno, como pueden ver, estoy en ropa de trabajo, miren Oh, whisky Estoy en ropa de trabajo Como ustedes saben, bueno, para los que son nuevos Yo vivía en Colombia y me vine a vivir a España Entonces mi vida ha cambiado rotundamente Entonces yo cuando llegué, sí, casi no les podía subir videos Porque tenía mucho papeleo, pues porque tenía que sacar los papeles de residencia y demás cosas Luego cuando recién me salieron los papeles me salió, pues el trabajo en un bar Entonces pues estoy trabajando y casi no me queda tiempo de grabar Yo trabajo literal Ya veo, ya veo, ya veo Yo trabajo literal todo el día Yo entro a las 10 de la mañana Luego sigo de largo Me dan, pues, para almorzar y todo Vuelvo y entro Y demás cosas Entonces casi no me queda tiempo Y si me llegan a quedar una o dos horitas Lo que hago es pasar tiempo con Liam y con Sebas Que la mayoría de veces me queda tiempo en las noches solamente Pero pues nada, dije, tengo que volver No puedo abandonar a mis seguidores No puedo dejar de hacer videos porque es lo que más me gusta Tengo que organizarme Tengo que organizarme, tengo que organizar horarios y demás cosas Miren, les estoy dando con ropa de trabajo Pero les estoy grabando que es lo importante En este momento pues voy a grabar el video de Probando algunos como dulces, snack y demás cosas De acá de España Pues de donde estoy yo Yo soy en una isla muy pequeña Entonces conseguí las cosas Fui y compré las más raras que vi en el supermercado Pues de aquí, de por donde yo vivo Pero quizás más adelante Cuando de pronto vaya a visitar otra isla Y demás cosas, compre los dulces Compre los dulces Compre los... Dios, se me está olvidando hablar Compre los dulces que me faltaron Si ustedes conocen alguno típico de acá Recomiéndenlo por ahí abajito en los comentarios O escríbanme en mi Instagram Y me mandan fotito Ay, tienes que probar este dulce Y yo lo pruebo Entonces básicamente lo voy a hacer con las cosas que conseguí Estoy esperando a Sebas Y a Liam Porque mientras yo estaba trabajando Ellos se fueron a la ciudad Se fueron con mi mamá y con una tía Pues al mar Porque Liam quería meterse al mar Pueden creer que yo todavía no me he metido al mar Pero es que con este frío Dios mío no aguanta Bueno Los estoy esperando Y estoy haciendo el inicio Porque Son más de las 7 y media de la noche Y mire No ha oscurecido Apenas está oscureciendo Entonces Entonces aprovecha a grabar el inicio Voy a acomodar todas las cosas A dejar todo listo Para ahora que llegues a Evitas Grabar súper rápido Y nada Acostarnos a ver una novela Una película Estoy súper cansada Pero es que Tenía que subirles video Amigos Entonces Si me demoran subir video Por favor No se me asusten No se Desuscriban Así es que se dice Desuscriban Desuscribirse No O sea No, 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 no Antes si eres nuevo Suscríbete acá abajito Denme un break Yo me acomodo Y todo Para poderle seguir subiendo contenido Porque en verdad Que esto me gusta mucho Tenemos pendiente Muchos videos Créanme que en mi celular Tengo bastantes ideas Miren No les he hecho Mi rutina de tarde Mi rutina de noche Mi rutina de cabello Mi rutina facial No les he hecho No les he hecho El house tour No les he hecho El room tour Nada amigos Tengo muchos videos Por hacer Pero No tengo tiempo Entonces Aparte de eso Mi aro se me había Dañado Pues nada Voy a acomodar las cositas Y ahora que llegue Cevitas Les empiezo a grabar Él no se demora en llegar Ahora me toca Que quedarme Trasnocheando Editándolo Porque mañana Sé que no tengo tiempo Tengo que levantarme Muy temprano A despachar a mi hijo A despachar A todo el mundo Y luego irme A trabajar yo Entonces Una madre Una esposa Una hija Responsable Mi amor Así que Toca Cuando toca Toca Así que Yo sé que mi vida Va a cambiar Cuando yo tenga Mucho dinero Eso no va a ser Por ahora Pero voy a empezar A acomodar las cosas Porque Miren Así como en Colombia Yo aquí tengo Un cajón Exclusivo De dulces Porque me encantan Los dulces No les miento Que he probado Como dos o tres cositas Que me han llamado Mucho la atención Pero el resto No he probado Nada más Porque dije Tengo que grabar Mi reacción En un video No son cosas Random Son cosas Que también Los pueden ver En Colombia Pero con diferentes No Miren 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 Por acá abajo Tengo el cajón Lleno de dulces Aquí tengo Muchos dulces Y esta bolsa Está llena de Aquí en el cajón Tengo como los Los dulces Chocolates Bombones Chocolatinas Gomitas Y cositas así Y en la bolsa Tengo lo que son Papas Chitos Y cosas así Entonces voy a acomodar Todo Y ya vuelvo Ya vuelvo Ya vuelvo Espérenme Bueno Aquí ya listé Todas las cosas Miren Son muchas cosas Mejor dicho Ya les muestro Más de cerquita Cositas A detalle Para cuando llegue Cevitas No sea sino Empezar a probar Y listo Bueno Miren Esta cajita Yo creo que la venden En Colombia Porque es marca Nestlé Y esa marca Está en Colombia Esta cajita Me la dieron Para Reyes Magos Y miren No la he destapado Están estas Que parecen Como las Brick Que siento Que van a saber Muy rico Están estas dulces Que son los que Elían come Y Elían le encanta Pero no me he atrevido A probarlos No sé por qué Están estas Que es una chocolatina Que yo veo Que la gente Come demasiado Aquí Está esto Que se llama Es que Mantecado de canela No sé si Esto se llama Polvorón especial Está como El bombón De acá El bombón Típico Algo así El Bueno La chupeta Está esto Que no sé Que no sé Si es chupeta No sé Que es esto Enfoque Está Esto que es como El Sparky De acá Estas chocolatinas Que estas de caramelo Estas de chocolate blanco Esto es una barra De maní Esta es otra cosita Que dice Alfajor especial Estas que son como En Colombia Hay de estas Moritas Pero no son así Como en este No sé O sea No se ven así Se ven súper distintas Hay estas cosas Que dicen Que es que Tiras de maíz Con sabor a barbacoa Oigan Yo sé que Esto es típico De México Pero lo vi En el Espar Yo creo que En mis historias De Instagram Yo les había subido Que estaba comprando esto Que me apachurraron Pero es que Los quiero probar O sea Quiero probarlos Ya Quiero saber Aquí saben Los famosísimos Takis Que todo el mundo Habla de ellos Entonces Yo amo A mi me fascinan Las cosas de limón Las cosas picantes Todo eso Estos chetos También los hay en Colombia Pero Dicen que acá Estaban distinto Entonces No sé Están estos Que se llaman Gusanitos Estas gomas Que son como Unas tiritas Que por cierto Compré las mismas Pero más huesas Y no me di cuenta Y abajo Tengo Como un helado Que se parece A un Bonnice Y unas paletas De chocolate Entonces Pues nada Esperemos que llegue Cevitas Y empezamos A probar Bueno Les va a tocar Que esperar Un poquitico Porque resulta Que aquí La guagua O sea El bucecito Pasa cada Determinado tiempo Ya Entonces Ella sale a las Y quince De allá Y la gente Tiene que estar Allá a las y quince Si no La guagua arranca Y baila El que se yo Se quedó Y pasa cada hora Y Sebas Me acaba de escribir Que perdió La guagua De las siete y quince Entonces Pues nada Me toca que esperar A que coja La guagua De las ocho y quince Entonces Esperar 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 Menos mal Tengo el aro Que me da iluminación Hasta tan tarde Pues nada Pero yo les grabo Porque les grabo ¿Vale? Así que pues nada Esperemos que llegue Cevitas Y nos vemos Ahora Para mí será Una hora y media Para ustedes será Tan solo Dos segundos Bye Bueno 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 La recorchita Ya vamos a grabar Miren Cevitas Trajo esto Del spot Del centro Mentira Yo no le traje Solamente eso Espera 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 Apenas estoy mostrando Ay Miren Trajo esto Que son Chicharrones Pero que se llaman Cortezas de cerdo Y miren Y miren lo que me trajo Y miren Ay que hermoso Miren este oso Y miren la frase Y miren la frase que dice A tu lado A tu lado A tu lado Todo es Pan con Nutella Te amo Vea, vea, vea No se me dañen De las almohadas ¿Qué? Yo Pero mira Y pues Liam En el No ha pasado nada Liam en el centro Se compró Bueno mi tía Le compró esto Ya se los venía comiendo Pero no son los mismos Mira Aquí están los que No están desatados Liam ¿Y cómo se llama Todo esto? Es un Este es los chuches Los chuches Los chuches Los chuches Aquí en España No acostumbran Como a decirle Dulces Sino chuches Ni golosinas Ni golosinas Nada de eso Son chuches ¿Te gustan los chuches? Sí ¿Cuál quieres probar primero? ¿Cuál quieres probar? Vamos a dar la opción De elegir Tú primero ¿Cuál quieres tú primero? Sí Eso ya lo comió Bueno Pero podemos probarlo Porque Allá habían unos así Bueno Miren Este es un muñequito Y por dentro Trae como Pepitas No De chocolate Porque dice Choco stick Mami ¿Lo preste? Sí Bueno Vamos a probar Estos son como los M&M allá Los chocodiscs Como los chocodiscs Los M&M Pero dos 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 nada más Así Eh No déjame las tres ¿Y qué fue? Yo Yo tengo Baja Baja la diferencia Venga Puedes Salgo bien 100 100 ¿Quieres los 100? No, no los dejes caer Venga 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 Coge Esto huele como a fundillo Sí Ya Uf Ven No, mis manos ¿Qué? No me metí la mano al polo No, huele Huelen feo ¿Eh? Huelen feo Huelen raro Huelen raro Uno Dos Tres Yo primero los chupo Al chuparlo no salen a nada A nada Como agua No saben tan mal O sea Sí saben mal Pero no tan mal Como agrio El chocolate Como amargo Sí ¿Cómo te puedes buscar eso? No es tan dulce ¿A ti te gustan? Sí Pecan, pecan Pero vean No me gustan así No me O sea No Es lo que esperaba Esperaba Es que pensaba Esperaba Que fueran como los chocodicas Pero son más Agrio No tienen tanto Como dulce No es entre el dulce Los chocolates Chocolate Y el dulce A estos Del uno al diez Yo les doy un Tres ¿Y tú? Del uno al diez No, no es por ahí Cinco Cinco ¿Y tú? Del uno al diez ¿Cuánto le das? Diez Diez Cháquenla Vamos a probar estas Son Se llaman Munchitos Original No son papas No son papas Yo pensé que eran papas Miren esto Qué raro Parecen cocas Papi Tienen casi Tienen casi la carita De comer frito Leiva Es la marca De frito Leiva Pero española Se llama Leiva Mami Muntato No Matutano Eso Matutano Matutano Hola ¿A qué huele? Huele como a cartón Carón Pero no son papas Miren Tienen una textura distinta Como la del chicharrón Bueno Algo así parecía Pruemoslo Uno, dos, tres No sabía nada Ni siquiera sal Sabor original O sea no Clásica Pero osada no está rico No creo que me gustaba Como masa Bueno De los uno al diez Les doy un cuatro Y no son de mi agrado ¿Y tú? Le doy un diez Me gustaron Le doy un diez Me gustaron Nieguenmelo ¿Lo usaron? Es malo Es malo Lo vas a explorar Esto para mí ¿Y tú? Cuánto le das De los uno al diez 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 Muy bien Es que la granja de mi tío Es que la granja de mi tío por el sombrero Bueno esto ya se los había mostrado Son unas tiras de maíz Como los choclitos Miren Ajá Pero son con sabor a barbacoa Y sin gluten No tienen gluten No tienen que aquí también meten Huele demasiado Tiene como ese olor De picante Como a barbecue y eso A barbecue eso Huele a barbecue demasiado Uff Una sola Uy Bueno Vamos a probarlo Lian ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das del uno al diez? Ni que era Ni que era Ni que era muy pesado Uno al diez ¿Sí Lian? ¿Cuánto le das del uno al diez? Diez Uy ya lian todo Me motivo A la una A las dos Y a las tres Sabe a mierda Sabe a mierda Sabe a culo No me tiras tan rica Sabe como a Como a los tostacos Eso Como a los tostacos Eso te iba a decir Los tostacos Mami Sino que no tienen casi picante Pero o sea no los tostacos De pronto comiendo más Empiecen a pejar uno más Del uno al diez Le doy un ocho Yo lo doy al diez Porque le faltó Un poquitico más de picor ¿Y así? Yo sí Yo le doy un Un nueve Un nueve Estaba rico ¡Bravo! ¿Cuál otro ¿Cuál otro probamos? No pues Va a elegir Lía siempre Y yo cuando Y la mamá ¿Cuándo? Y la mamá Mira esto Dices que Alfajor especial Alfajor Españal Eso no me lo esperaba Ay es como un turrón Parece como al bianchi Pero no con chocolate blanco Y no con polvo Con polvito Y la gelatina Prueba primero tú Espera que todavía me Estaba ya sacosando Ay hágame Ay Ay Mami Eso huele al fondo Vamos a ver Mami Mami Huele Huele Como pues Como está un pedazo A ver a qué sabe Rico ¿Rico? Ay es que rico A mí no me gustó A ver A ver A ver A ver A ver A ver No es seco Marica No me gusta Venga Echalo ahí Echalo ahí Y Jan también Vean que Jan Le está untando todo Marica Va a salir Manda Primero Y más dulce Esos que sabe A mierda Y se van a caer Es una esculta Esto es como Como harina Como estar comiendo harina Y miren Tiene como forma De chocolatina Por dentro O será que esto Está vencido Es que parece que Estoy a decir Porque está duro Pero de la que Se desvanece Como polvillo A ver si está Ay Escoge tú ¿Qué quieres probar? Yo Esto se llama Mr. Tom Es Osta Hostia 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 Te amo Esto es como Una barra De maní Con caramelo Hostia Hostia Prueba Prueba Primero Lía Prueba Es que de pronto Le parte El otro diente Está muy lindo Ya vea Un pedazo Prueba 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 Tú Está rico Sabe a maní Simple A eso le sentí yo el sabor ¿Y a ti? O sea O sea Tiene como Está envuelto como En caramelo En caramelito Pero por dentro No le he echado un caramelo Que está el maní Solito Yo le doy Un Cinco De diez Tú Lian ¿Cuánto le das? De uno al diez ¿Cuánto le das? Diez Diez Yo Yo le doy Un Sí Un Diez También Me gustó Sigo yo Ustedes saben Cual voy a elegir yo Like Se adivinaron Vamos a destapar esto Bueno Siento que esto Me va a encantar Muchísimo No se habla Lenuno No 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 se habla Lenuno El es así El de momento La loquera Empieza a cantar Cualquier disco Que se acuerde Oh Aquí la veo Está rico ¿Qué pasó? Está rico ¿A qué sabe? Se le aguerran los ojos Ay Dame agua Sale agua Sale agua Y se lo pasó Gracias Esta es la primera vez Que voy a ver a Lian Tomando agua Déjala ahí para el ojo Tú Siéntate Ahorita Tengo miedo Uno Uno Dos Tres Tres Bueno No Está feo Es loco Yo pensé que lo había comido todo Es loco Es loco Es loco Es loco Es loco Mi amor Pica demasiado Pero el sabor a limoncito Oh Yo le doy un mil de diez Yo le doy un diez de diez Está rico Está súper rico Ya sé que me voy a comer ahora Viéndonos la serie Ay amor ¿Sabes qué faltó subir de abajo? El heladito ese que parece con el bonice Y las paletas de chocolate Y las paletas Oh No Esas las puedo traer Para ya Cuando ya vamos a acabar Sí, obvio ¿Cuál otra quieres probar tú? Es tu turno Chupeta Chupeta Mira qué culo Parece un primo de Karen Que me acordé quién es Y no Chupeta Torkin Torkin Baila 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 Contra la pared Ya Ya Bueno vamos a probar ese chupete Empieza Chupetini Ve ¿Tú por qué están fendiendo? ¿Qué saben? A bombón Ve a saber rico Dulce Caramelo Huele riquísimo ¿Sabes a qué huele? A fresa A cereza Como a ese bombón Huele Huele A ping pong A ping pong A ping pong A ping pong Usted coge el bombón Y lo mete en el agua Y se lo chupa Así Y no Pero es que no tiene relleno De chicles Y nada Y no que es así Es solo caramelo A mí Súbete Ve ¿Te gustó? Cómete No Yo le doy Está rico Le doy un 9 de 10 Le falta el chicle Yo también le doy un 9 de 10 Por el chicle ¿Este? 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 Pero a él le gusta el agua o nada ¿Sí ven? Sientes Uy Les digo que a él le gusta lo picante Cuando antes no le gustaba para nada Agua, agua, agua Ah, pero Mara fuera mi emesero Agua, agua Bueno ¿Cuál quieres que probemos? A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver A probemos una chocolatina ¿Cuál? Puede ser Esta Chocolate blanco Amo el chocolate blanco De Willy Wonka En esta está el billete dorado ¡Sí! ¡El billete dorado! ¡Miren!